Provechito ahora, provechito. La saqué encima. Hoy llegué Inmortal 1. Ah, para hacerte el aguante con el stream. Ay, no sé hasta dónde alcance. La versión lo sacó Soul. Soul sacó Athena. Hoy llegué Inmortal 1 y tengo miedo para seguir en el PvP. Y de pronto me bajé. Lo que pasa con Rada... Al tener ataques críticos... Le cargas las alas. Y con eso hace más daño. Oh, mira. Ay, esto es el Team Pajero. Tiene dragón de plata. Y que divino tiene dragón. Bueno, ya está. Tiene dragón de plata. No tengo nada en el juego. Me odia. Solo me ha regalado dos. A tiene SS en las dos invocaciones gratis que da el juego. Bueno, pero... Bueno, con eso no te puedes quejar. Dice, sí, claro. Pero lo digo para evitar acciones con otro Evil Saba. Ah, bueno, eso sí. Por eso digo que es mejor que sean debajo... Sí, sí, sí. Eso sí. Claro. Es que pasa que igual Rada Mantis es parte del Team... ...Sero Energía. Pero... Ahí nomás. Serías buen jefe, dice. Eh, Fiu-Fiu. Fiu-Fiu la lanza. Sí, con Milo. Con Milo. Le va a alcanzar a poner la semilla con una energía, ¿no? Bicocca. Nesam... Sí, Chris. ¿Te acuerdas cuando era súper difícil ahí jugar sin Marine? Jugábamos con Healer. Bueno, ahora igual están los Healers. Creo que no la he visto tan... Creo que no la he visto tan feliz a Soul. ¿Es por el personaje o por qué le salió rápido? Es por las dos cosas. ¡Me olvidé! ¡Ay, Dios! De la lanza. La puta lanza. La concha de la lora. La puta lanza, güeyón. A ver, es que estoy charlando también. Se me reolvido. Igual yo le quiero colocar la lanza a este. A Lades. Hola, Wilson. ¿Cómo estás? Bienvenido. Dice Gajara. Wilson. Dice Gajara. ¿Ya fue el Olin? Sí, ya fue. Ahí, ahí. Ah, veo que te mostraron el video. Sí, ya fue. Sí. Bueno. Eh, lanza. ¡Mira esto! ¡Wow! Y hay otro super chat. Buena, Wilson. Muchísimas gracias. ¡Wow! Gracias por su super chat. ¿Cuál lanza? Sí, la brutalidad de Ares. Muchísimas gracias, chicos. Como saben. Muchísimas, muchísimas gracias. Sí, es la pelotita. Un muchacho, Saul, buscó la pelota de bole y bole y la puso en el chat. Bueno, estos suscriptores que me gasto. Son geniales, chicos. Son geniales. Fue un Olin. Fue un Olin de estrellas que caducan. Mira. Yo llegué a Oro 4 con eso. Buena, Ángel. Felicitaciones por Oro 4. ¿Es lo más alto que has llegado? Sí, viste. Ya pasamos a Diamante 2. No, vamos a ver qué onda está Atena de Batalla. No sé si controlar Atena de Batalla. No sé si controlar Atena de Batalla. Atena, ¿no? Sí, no sé de meterle tanto al PvP. Sí, no, tenemos que verlo puesto en la letra chica, si lo sé. No, bueno, sí, tenés razón. Dice que no leyó la letra chica. La de las estrellas caducan. No sé a quién ponerle la lanza. ¿Me aplicó Sangreado? ¿Me quitaste el doble turno? ¿Atena? Para que no me juzgue. Viste, me quitó el doble turno con el Sangreado. No sé si aguantamos. No sé si aguantamos. No sé si aguantamos. Bueno, bajó. No sé si aguantamos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ah! Ya lo hemos bajado tres veces No me fijé cuánto tenía la técnica Ya no se puede transformar más Vamos, 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 vamos Buena Sniper, no se rinde Excelente Buena ahí Alto carry, alto carry papila Buena here, ¿cómo estás?